Tremendamente difícil, la verdad que es muy difícil para el área que me toca dirigir, que es la cultura y el turismo, pero bueno, la siempre difícil decisión de la salud y la economía, no o la economía, y la economía. Siempre que estuvimos hablando de la fiesta del sol, hablamos del contexto sanitario. Lo dijimos del primer día, en septiembre, cuando empezamos a hablar en septiembre del 2021, que la fiesta del sol se iba a poder hacer siempre y cuando el contexto sanitario lo permitiera. Bueno, se fue complicando, fue cambiando, subieron los contagios, y bueno, ese contexto cambió y tuvimos que tomar esta decisión de que este evento, tal como está planteado, 5 días, no se puede hacer. Pero, pero, y esto es donde la fiesta del sol va a tener una modalidad distinta, porque se cumplen los 50 años y en el 2022 la vamos a transformar en programas de trabajo para el sector cultural, para los actores de la cultura, para los trabajadores de la cultura. Así que, la fiesta del sol... ¿A lo que fue el camión del año pasado, tal vez? Claro, pero no solamente el camión, vamos a estar trabajando con los artistas, con el sector de la cultura de los 19 departamentos, así que vamos a estar permanentemente con la fiesta del sol en los 19 municipios, y va a estar activo. La dejamos entonces, pues ya se está yendo el presidente, así que la dejamos, pero después charlamos como debe ser. Así es, gracias. Gracias, muy malo.